Wive, el seguro de auto que va contigo presenta Mucho contenido que tenemos el día de hoy y más después de la victoria del pasado fin de semana Que obviamente hizo regocijar los corazones de todos los aficionados atlistas Vámonos por partes y en primera instancia repasaremos lo que ustedes cada fin de semana nos regalan Que es el color que se vivió particularmente el sábado pasado en el Estadio Jalisco De nueva cuenta, mucha gente para acompañar al equipo y que mejor que con una victoria Pues que vamos a ganar, es de ley ¿Por qué? Porque somos rojinegros, somos fieles, vamos a ganar El Atlas, obviamente La esperanza es lo último que muere, eso es lo que opinan los aficionados rojinegros Pero más porque saben que hoy el equipo se va a levantar con un buen resultado Y la lluvia, hay que estar apoyando al Atlas en todo Oye, ¿y qué crees? ¿Que haya lluvia de goles pero para el Monterrey? No, no, ¿qué pasó? Para el Monterrey sí, para el Monterrey sí tienen que meterles unas tareas en el Atlas Pues que le echan muchas ganas porque la verdad ya tienen varios partidos que no más, no se da una Pero aquí estamos apoyándolos La tormenta de emociones que se vivió en las entrañas del Monumental Jalisco Fue más que la lluvia que se presentó en algunos momentos Eso sí, algunas aficionadas ya nos confesaron por qué les gusta venir tanto al estadio No, pues ya, casi casi por los niños, lo familiar, por ver a Rafa Márquez No te preocupes, mira, acá por ver a quién A Rafa Márquez Acá nadie sabe Oye, ¿y si está guapo? Uy, sí ¿Qué es lo que más te gusta de él? No, por las piernas Sí, exactamente, como ella dice Es que fíjate que el director técnico tiene mucha razón, tu esposa Tiene que hacer buenos manejos en el equipo para que gane, ¿no? No, yo creo que si no gana el día de hoy tenemos que cambiar de técnico Porque ya son muchas rachitas, ya cuatro partidos ya con este sin ganar La tormenta terminó con un marcador increíble Que ayuda no solo a la obtención de puntos Sino también a dibujar sonrisas en los fieles aficionados Que no les importó mojarse y tener frío Con tal de estar presentes apoyando y alentando al equipo Con imágenes de José Luis González, Bania Manzano, Azteca Deportes Y ya veíamos lo bien que lo pasaron los aficionados en el Monumental Estadio Jalisco Pero también fue una muestra de buen fútbol Veamos el resumen de Atlas contra Monterrey Luego de una media semana complicada Donde el equipo del Atlas cayó dos goles por cero ante Pumas Los zorros salieron con todo en la fecha número 11 del fútbol mexicano Para enfrentarse a Monterrey en la cancha del Estadio Jalisco Tal fue el hambre de los rojinegros Que muy rápido se fueron al frente en el marcador Con tanto de Yair Barraza que conectó un centro desde el costado derecho Posteriormente, Rayados generó algunas de peligro Sin embargo, la eficacia estaba del lado de los rojinegros Pues Yair Barraza nuevamente pondría el dos goles por cero Ya en la segunda etapa Aparecería Daniel Elfideo Álvarez Con una gran jugada individual Para poner el marcador 3 por cero Y sobre el final del encuentro Los rayados de Monterrey descontarían en el marcador De esta forma, los zorros son décimo lugar de la tabla general Con 14 unidades Y este viernes se miden a Tijuana Jesús Bernal, Azteca Deportes Yo pienso que hoy El equipo ha recuperado la esencia que tuvo en esas primeras jornadas En las que dio sensaciones muy positivas Y hizo albergar esperanzas muy importantes a nuestros seguidores Esta victoria probablemente, como dices tú, sea la más redonda Quizás ahí un pletito del arroz, el gol en el minuto 80 Y nueve y medio Por lo demás, muy contento con los jugadores Con el compromiso Y sobre todo con el profesionalismo Y el carácter La confianza Me parece que el equipo retomó la confianza Sabíamos que en los últimos partidos no habíamos jugado del todo bien Pero en los primeros juegos me parece que el equipo mostró buena cara Ahora lo retomó El equipo no puede olvidarse de jugar fútbol Tenemos la materia prima para jugar Ante este tipo de equipos Que sabemos que tienen un potencial Y muchas individualidades Sabemos que no le podemos jugar a este tipo de equipos Nosotros tenemos que jugar en equipo Sabemos nuestras carencias Que a lo mejor no es un equipo lleno de figuras Pero sí un equipo de hombres De mucha hambre Hoy lo demostró con un joven que debutó Con Yair, también que no venía participando Y después de una victoria contundente Como la del pasado sábado Obviamente era más sencillo Encontrar a los protagonistas principales De dicho triunfo Y ustedes eligieron Al jugador del partido Y el mejor gol del encuentro Que obviamente Tienen nombre de jugadores rojinegros En sondeos realizados En nuestras redes sociales La afición rojinegra Eligió a Yair Barraza Como el jugador más destacado Por parte del equipo tapatío En la noche mágica del pasado sábado En donde Atlas Derrotó de forma contundente A rayados de Monterrey Tres goles por uno En la cancha del Estadio Jalisco Ya que a pesar de que El centro delantero de 26 años Cuenta con muy pocas apariciones Con el primer equipo En lo que va del torneo Se despachó en el partido Con dos de las tres anotaciones Que le dieron los tres puntos A los zorros Con los cuales Ascendieron tres posiciones En la tabla general Y le dieron un respiro A José Guadalupe Cruz Y a la afición atlista Con información de Argenis Rico Azteca Deportes El sábado pasado Los rojinegros Enfrentaron en casa Al Monterrey En la fecha once De la Liga MX En este juego Hubo una extraordinaria Actuación del delantero Daniel Álvarez Que marcó un gran gol Al minuto 52 Cuando el Maco Robles Le filtró un buen balón Al Fideo Este entró al área Y se quitó al central Luis López Con un recorte Hacia adentro Y con un contundente Disparo de pierna derecha Cruzó el arquero Orozco Para poner El tercer gol De los rojinegros Desatando la locura En el Estadio Jalisco Con información de Miguel Murillo Azteca Deportes Y ya regresaron A los entrenamientos El equipo rojinegro Porque tienen que estar Visualizando Continuar con las victorias Pero sobre todo Mejorar en cada partido Está mi compañero Jesús Bernal Que nos presenta El reporte del día El Pasto Sintético Espera al Atlas El próximo viernes En Tijuana Razón por la cual Los rojinegros Decidieron cambiar De sede de entrenamiento Para esta semana Sí, pues más que nada Acostumbrarte al Al bote ¿No? Del balón Que la verdad Sí es totalmente Diferente al natural Y esperemos Ahorita tener una buena práctica Para encaminar El partido del vierte Es un equipo Muy sólido ¿No? Con jugadores De muy buena calidad Que pues como comentan ¿No? Van en primer lugar Pero no es un equipo Invencible ¿No? Nosotros vamos a tratar De ir a hacer un partido Inteligente Y buscar los tres puntos El futbolista De los zorros Yair Barraza Espera poder aprovechar Al máximo El buen momento Que atraviesa Con la institución La convicción ¿No? De los once Que estábamos dentro De la cancha Más los que Estaban en la banca Que siempre Siempre estuvieron apoyando ¿No? Yo vi la Ahí la repetición De los goles Y en todo momento Los compañeros de la banca Siempre estuvieron motivando Y dando apoyo A los que estamos dentro ¿No? Yo creo que es eso Salir convencidos De que podemos hacer las cosas Porque calidad hay mucha Los zorros No le temen Al líder De la competencia general Y aseguran Que buscarán regresar Con los tres puntos El Como saben Pues el Cholos van En primer lugar Pero Nosotros vamos a A ir a hacer un partido Inteligente A tratar de buscar Las opciones de gol Y si tenemos Uno o dos Tratar de concretar Posterior al duelo Contra Tijuana No habrá partido oficial Pues se celebrará Fecha FIFA Jesús Bernal Azteca Deportes Sin embargo El torneo de apertura Seguirá imponiendo Nuevas condiciones Y nuevos desafíos Para el equipo de Atlas Uno de ellos Es casi inmediato Porque el viernes En el marco De la jornada Número 12 Los rojineros Tienen que visitar A Tijuana El líder Hoy por hoy Del certamen Reducto complicado Un compromiso Bastante difícil Y por ello La preparación Sigue su curso Aquí la previa Del partido Que se vivirá Este viernes Allá en la ciudad fronteriza Este próximo viernes Atlas Visitará la cancha Del estadio caliente Para enfrentar a Cholos Y disputar el partido Correspondiente a la fecha 12 del torneo de apertura 2016 Los zorros Vienen de derrotar De manera contundente A Rayados de Monterrey En calidad de local Acumulando 12 puntos De 33 posibles Lo cual Los coloca En la posición Número 10 De la tabla general Sumando 3 victorias 5 empates Y 3 derrotas Con 14 goles Anotados Y 16 en contra Mientras que el cuadro Dirigido por Miguel Herrera Derrotó el pasado domingo A Santos Laguna Para obtener 24 unidades Y así Recuperar el liderato Del certamen Acumulando 7 victorias 2 empates Y solo una derrota Con 20 anotaciones Y 9 goles Recibidos La última vez Que se enfrentaron Estos dos equipos Fue en partido De la última fecha Del torneo Clausura 2016 En la cancha Del estadio Jalisco En donde empataron Sin anotaciones Con información De Argenis Rico Azteca Deportes Y llegó el momento De seguir conociendo Al plantel rojinegro Daniel Arreola Es uno de los jugadores Que también ha puesto Su granito Para seguir mejorando En el equipo Pero conozcámoslo más La verdad que me considero Un padre muy juguetón Con sus hijos Me gusta pasar mucha Parte del día Con ellos Aprovecharlos Y cuando no estoy con ellos Quizá aprovechar un rato En pareja Con una ida al cine Salir a caminar Con un helado A la plaza Me gusta Me gusta mucho La convivencia Con la familia Si no hubiera sido Futbolista Híjole Una pregunta bien difícil Y que muy seguido No la repetimos ¿No? Que hubiéramos sido La verdad que Somos bendecidos Por tener esta profesión Por este trabajo Y yo creo que Que no tengo ninguna idea De que hubiera sido Si no hubiera sido Futbolista Seguro me hubiera sido Con los estudios Y bueno Lo que Dios Lo que Dios dijere Pero bueno Ya estamos aquí Me gusta Y lo que traigo En el coche Me gusta mucho Me gusta mucho La bachata Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Ahora si le subo Un poquito más El tono Me gusta el reggaetón Y esas son Las dos canciones Que me gustan más Y que las canto Muy a menudo Cuando voy manejando Como que artistas Pues me gustaba mucho La bachata Romeo Santos Me gusta mucho El reggaetón Luisín y Yandel Que ya se separaron Pero me gusta Mucho Maluma Ese tipo de música Es la que a mi me gusta Quizá No sé Soy de Cancún Y desde chiquita Escucho mucho reggaetón A la afición de Atlas Antes que nada Agradecer De verdad Todas las entradas Que hemos tenido En este Que va de torneo Al estadio Han sido entradas Muy buenas La verdad que Somos Creo No bien Lo tengo en números Pero somos De los estadios Que mete más gente Cada partido Y cada fin de semana A su estadio Y eso se agradece Creo que Nosotros Estamos en deuda Con ellos A la hora de darles Victorias Satisfacciones Pero bueno Que esto nos acaba Que estemos tranquilos Que vayamos de la mano Juntos Partido a partido Y que no tiremos Nada a la borda Creo que nos quedan Todavía partidos Por delante Por disputar Que son importantes Para aspirar A lo que queremos Que es la liguilla Entonces Si le entiendo Si entiendo A veces a la gente Su disgusto Pero bueno Es parte de nuestra profesión Recibimos tanto buenos Elojes como malos Y al final Esperemos que Que les podamos dar Lo que ellos quieren Y lo que nosotros Tanto queremos Que es calificar la liguilla Y en la liguilla Cualquier cosa puede pasar Fue en la temporada Del invierno 2004 Cuando Atlas Se hizo de los servicios Del brasileño Robert de Piño Quien jugó dos temporadas Con los zorros Ese mismo año En las cuales Lograron clasificarse A la liguilla E incluso En una de ellas Hasta semifinales El Carioca Marcó 16 goles En cada certamen Acumulando 32 tantos Para posicionarse Como el cuarto máximo goleador En la liga mexicana Con información De Argenis Rico Azteca Deportes Tiempo de una pausa En Atlas al Límite No le vaya a cambiar Porque todavía Queda mucho más Conocer la historia Del aficionado destacado Pero a su vez Un par de sorpresitas Que incluso Atlas Football Club Nos tiene preparados Para el día de hoy Pausa Y regresamos En Atlas al Límite Una de las contrataciones Extranjeras Que más Que más le dio Dividendos A los rojinegros Fue el defensa Argentino Diego Coca Quien llegó Al club Atlista Para suplir La partida De Rafael Márquez Al Mónaco Después de la final Disputante Toluca En el año 1999 Coca Hizo una muy buena Mancuerna En la saga Defensiva Con Pablo Lavallén Lo cual Los llevó A dar Una destacada Actuación En la Copa Libertadores 2000 La vida De Edwin Cubero Después del Fútbol Fue como La de cualquier Persona Que inició Su propio negocio Y tuvo éxito Pero nadie aprovechó Tenerlo en casa Como lo hicieron Sus hijos Ya que lo disfrutaron No como futbolista Sino como lo que Realmente era Un padre Pues era Era un buen padre Voy a aprovechar Para decir Muy 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 como jugaba En el fútbol Muy seco O sea No era Ni apapachador Ni cariñoso Pero el brazo Que te pasaba Por el cuello O la caricia Que te decías Sabías que era Aprovechala Es padre Es una caricia 100% Este Franca Y espontánea Sin embargo Y tras su retiro El goleador atlista Tenía una sola ilusión Ver nuevamente Campeón al equipo De sus amores Él Era su ilusión Él decía Que Que Como muchos atlistas Le gustaría Antes de morirse Volver a ver campeón Al atlas De sus amores Este Él nunca se desligó Del equipo Ni se lo permitieron Los amigos Y luego la institución Le hizo muy 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 bonitos homenajes Pero en ese partido Estábamos sentados Y él estaba En un reposión De acuerdo Perfecto Y había una pantalla De televisión Y había Tres reporteros Gráficos Y Dos reporteros De la televisión Y Él preocupado Y les decía Muchachos Vénganse para acá No están viendo El juego O sea Todo el partido Viéndolo a él Y le decía No señor Cuberos que venimos A ver la expresión De usted Cuando el atlas Vuelva a ser campeón Pero la popularidad Del padre De Don Roberto No es exclusiva De la vieja guardia atlista Ya que los jóvenes Lo siguen idolatrando Pues él quería A sus seguidores Este Esta manta Me la encontré En el estadio De 3 de marzo Este joven La tenía Me tuve que correr A decirle Que no se fuera A conseguir Un fotógrafo Y algo Para retratarnos Con esta manta Y le pregunté Yo que por qué Si ves la edad De este chavo Debe tener 18 años Si acaso Y la camisa Vela Vela O sea Si vemos La de La de Cubero De ese tiempo Pues es muy parecida ¿Por qué? Le decía yo ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿O por qué? Y me dice Pues es que en mi casa Todas las fiestas Mi abuelo Mis tíos Mi papá Y todo Es que sí Cubero Y sí Cubero Y pues va a jugar El atlas Porque es tan Cubero Que venga Para que gane el atlas Pero el mayor recuerdo Que atesora a su hijo Es la playera Que Edwin Cubero Portó en su época Como delantero rojinegro Prenda que muchos Desearían tener Esta es la playera Con la que se jugaba En ese tiempo Esta Bueno Aquí puedes ver Más o menos Cómo eran El número El tamaño Del número Y todo Y este Bueno pues Como bien preguntaban Pues no se jalaban Muy fuerte Porque era de botones No volaban botones Y volaban pedazos De camisa Deberían de haber tenido Una buena cantidad De dotación De playeras Bueno pues Esta es una herencia De él Creo que es algo Que de lo poco Que queda Por ahí de él De lo que su Fabián Osvaldo Pérez Azteca Deportes No sé Si el común Denominador De los aficionados De Latras Conozca la siguiente Historia Pero para quienes De alguna u otra manera Hemos estado cerca Del equipo O hemos tenido La oportunidad De asistir A sus entrenamientos A sus convivencias Pues seguramente Conocen De quien se trata Me estoy refiriendo A Darío Todo un personaje Rojinegro Acérrimo Y obviamente Se merecía Un homenaje En cierta manera Como el que el club Decidió hacerle En el siguiente video ¿Qué pagas? ¿Listo para ganar? Creo que vamos a dar 3-1 Gracias Conquerito Por hacerme falta del equipo Corren mucho Que meten muchos goles Bueno Para empezar Darío es mi hermano Este Pues Para mí Ella es alguien más Del equipo Yo creo que para todos Los jugadores también Y para todo el cuerpo técnico Y pues nada Está aquí apoyándolos Y dándoles ánimo Pues siempre ha sido Inquieto Pero como que Al integrarse al equipo Le dio un poco más De libertad Y pues motrizmente Ha mejorado mucho Y pues ha sido Un gran avance Para él A ver si viste En un gran avance En un gran avance Y la suerte Y en balanza Y la suerte Doce 19 salinas, 19 salinas, 19 salinas, 19 salinas, 19 salinas, 19 salinas. Darío, acaso todo ahí. ¡Ah, sí! ¡Dale, Dani! ¡Dale, dale, pelito! ¡Pero, dale! Figue, figue, figue! Compañitos, tenemos que ganar estos rayitos, ¡vamos a ganar! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Hasta, hasta, 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 hasta! Gracias, compañitos, por hacerme parte del equipo. Gracias, compañitos, por hacerme parte del equipo. ¡Yo soy del Atlas! ¡Es tu sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Yo soy del Atlas! ¡Es tu sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé Y de esta manera llegamos al final de esta emisión de Atlas al Límite. Por supuesto la invitación para que el próximo martes nos vuelvan a acompañar con todo el presente, algo del pasado y por qué no, mirar así el futuro del equipo rojinegro. Ojalá que el próximo martes también tengamos la oportunidad de hacer un programa tan ameno, tan cordial como el de hoy a raíz de una victoria del equipo. Ojalá que eso podamos ver el próximo viernes. Recuerden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales y convertirse ustedes en los aficionados destacados de cada semana. Nos vamos y los dejamos con la siguiente canción, también compuesta por la gente del equipo, para que todos los aficionados se identifiquen con él. Que la pasen muy bien, buena semana. Chao. 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 Huive, el seguro de auto que va contigo presentó.